A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Y vamos a hablar hermano, las dos brechas, le he titulado este mensaje Allí lo tenemos en la pantalla, las dos brechas Y vamos a situarnos en el capítulo 5 de 2 Samuel, empezamos por allí Y me confirma mucho la palabra, me confirma todo este tiempo que hemos tenido de alabanza De darle honor al Señor Así como lo hizo David Pero empecemos en el 5 Y ten ahí tu vista, tus ojos Vamos a leer a partir del versículo 19, ahora en un momento Antes quiero que nos ubiquemos en el significado de la palabra brecha De acuerdo al diccionario, de acuerdo a la Real Academia Española Brecha significa rotura O abertura irregular Especialmente en una pared o muralla Se usa mucho en cuanto a La verdad hermanos es que Por ejemplo en mi país Es muy poco utilizada la palabra brecha En este sentido Cuando hablamos de Más vale usamos La palabra Usamos sinónimos como abertura Como ruptura Pero Aquí se usa mucho la palabra brecha En este sentido Una Una ruptura En una pared, en una muralla También la palabra brecha significa Rotura en un frente de batalla Así que cuando los ejércitos iban a la batalla En algún punto de esa línea O de esas primeras líneas de batalla A veces se debilitaba Esa línea Entonces se abría ahí una brecha Que generaba debilidad al ejército Entonces por ahí el ejército contrario A veces los capitanes o los reyes Que estaban en lo alto Podían ver esa debilidad, esa brecha Y daban órdenes a que por allí se atacara Porque había una brecha Una ruptura en el frente de batalla En el combate También la palabra brecha significa Resquicio por donde algo empieza a perder su poder Amén Herida Especialmente En la cabeza ¿Verdad? Se abrió una brecha ¿Cuántos han abierto una brecha alguna vez? Yo llevo aquí Ya no se me nota Gracias a Dios Pero llevo siete puntos aquí Y ¿Qué me los hice cuando era muy pequeñito? Una brecha Que se me abrió en la cabeza Y de allí fue que quedamos así Medio Medio tocados Pero ya no se nota Abrir brecha también significa De acuerdo al diccionario Dar los primeros pasos En algo Venciendo algún tipo de resistencia Dar los primeros pasos En algo Venciendo Algún tipo de resistencia Amén Así que fijaos hermanos Que En algún sentido La palabra brecha Tiene Tiene como dos direcciones Una positiva Y otra negativa Brecha positiva Es Por ejemplo en este caso Cuando tú abres Te abres un camino Vas abriendo brecha Aunque hay oposición Aunque hay resistencia Pero uno va caminando Y te vas abriendo brecha En la vida Cuando hay oposición En el caso de los ejércitos Se abría una brecha Entonces para un ejército Era positiva esa brecha Porque por ahí podía atacar Y para el otro Era negativo Porque por ahí estaba Su debilidad En el caso de un golpe O de una ruptura en la pared Igual Es una Es un punto negativo De la brecha Ahora vamos a ver aquí En Segunda de Samuel Vamos a ver Lo que le pasó Al rey David El contexto hermanos De este pasaje Rápidamente Es Cuando El rey David Asume como rey Sobre todo Israel Este es el momento Donde él va Iniciar su reinado Total Él reinó Siete años en Hebrón Pero después El resto de su reinado Fue En la totalidad Del pueblo de Israel Así que Lo llaman los ancianos Van a Hebrón Lo ungen Allí como rey Sobre todo Israel David viene a Jerusalén Y Ahí en Jerusalén Lo primero que David hace Es Conquistar Sion Que estaba Era el monte Allí en Jerusalén El lugar más alto Un lugar inexpugnable Ahí estaban los jebuceos Que era Se habían afincado Ahí Estaban Nadie los podía sacar De ahí Lo primero que hace David Es Saca A los jebuceos De ahí Dios le da una gran victoria Sobre ellos Y Desde allí Él empieza A reinar Sobre todo Israel Ahora Lo que vamos a leer ahora Es la primera batalla Que él tiene Porque él tiene una gran victoria Hacia adentro O sea en Jerusalén Con los jebuceos Que estaban allí Que de hecho Saúl no los había podido Quitar de allí Pero David lo logra Ahora En este En estos versículos Que vamos a leer Es la primera batalla Que David tiene Hacia afuera Ya como rey Sobre todo Israel Amén Estamos situados allí Muy bien Versículo 19 O de 17 Si quieren leemos Segunda de Samuel 5 Capítulo 5 Versículo 17 Al oír los filisteos Los entregarás Los entregarás En mi mano Y el Señor Dijo a David Sube Porque ciertamente Entregaré A los filisteos En tus manos David fue A Baal Perazín Y allí Los derrotó Y dijo El Señor Ha abierto Brecha Entre mis enemigos Delante de mí Como brecha De aguas Por eso Llamó A aquel lugar Baal Perazín Amén ¿Qué significa Baal Perazín? El Señor Que abre brecha Dios abre brecha Así que Dios Estaba aquí En esa En esa obediencia Del rey David Consultó al Señor En esta primera batalla Y Dios le dice Sube Contra los filisteos Así que él obedece A la palabra de Dios Y Dios Abre una brecha Al ejército A los enemigos Para que David Con todo el ejército Pudiera Tener victoria Sobre ellos Amén Y David los venció En ese lugar Dice el versículo 21 Y ellos abandonaron Allí sus ídolos Y David Y sus hombres Se los llevaron Verso 22 Después los filisteos Subieron de nuevo Y se esparcieron Por el valle De Refaín Otra vez Vuelven No les bastó Con el primer golpe Sino que se vuelven A reunir los filisteos Y dice en el verso 23 Cuando David Consultó al Señor Otra vez Vemos a David Consultando al Señor Y Dios le dice No subas Directamente Fíjate que el Señor Cambia aquí La estrategia Dios es creativo Hermano Diga conmigo Dios es creativo Y Dios no hace las cosas Siempre iguales Ahora nosotros Si a veces Nos encasillamos O nos encuadramos Y pensamos Que siempre va a ser igual Pero Dios es creativo Ahora nosotros De la manera De la misma manera Que David lo hace En estos casos Nosotros debemos ser Obedientes al Señor Sea lo que el Señor Nos diga O sea lo que el Señor Nos muestre Cuando David Consultó al Señor El Señor le dijo No subas Directamente Da un rodeo Por detrás de ellos Y sal a ellos Frente a las balsameras Y cuando oigas El sonido De la marcha En las copas De las balsameras Entonces Actuarás rápidamente Porque el Señor Habrá salido Delante de ti Para herir Al ejército De los filisteos Mira la estrategia Ahora de Dios En primer lugar O en primera instancia Dios le dice Sube Y va David de frente Ataca a los filisteos Y Dios abre brecha Ahora La estrategia es otra Y le dice No vayas de frente Sino rodealos Y espera Hermanos Cuanto nos cuesta esperar ¿Verdad? A nosotros Y muchas veces La estrategia de Dios No va a ser igual En otro tiempo Quizás Dios te abrió Un camino así De una manera abierta Directa Pero hay momentos En los que Dios Nos dice Espera Espera el tiempo Espera el momento Amén hermanos Así que nosotros sabemos Que Dios cuando responde Dios muchas veces Responde sí Otras veces responde no Como nos enseñaba el pastor Los otros días Pero otras veces Hay un silencio de Dios Otras veces Hay que esperar Amén Si, no O espera Si Dios no te dice nada Más vale No des un paso al frente Espera Espera la señal de Dios Espera Que Dios te hable Espera que Dios Muestre Que Dios confirme Amén hermanos No te apresures Así que David Lo hizo así Verso 25 Tal como el Señor Le había ordenado E hirió a los filisteos Habían oprimido Habían oprimido al pueblo De Israel Recordáis en los tiempos De Saúl y Jonatán Cuando Nos cuenta la historia Que solamente había Doce espadas En todo el pueblo De Israel La de Saúl Y la de Jonatán ¿Por qué? Porque los filisteos Se habían llevado A todos los herreros O sea había un poderío De los filisteos Sobre el pueblo De Israel Ahora A partir del reinado De David Empieza a debilitarse Los filisteos Ya nunca más Se vuelven a levantar Con el furor Y con la fuerza Que lo habían hecho En los tiempos De Saúl Y en estos primeros Tiempos Del reinado De David Amén hermanos Así que esa brecha Que Dios abre aquí Ese golpe Que Dios Le encesta A los enemigos A través de David Es un golpe letal Es un primer golpe Que va a debilitar Al enemigo Amén Así que Dios abre Brecha Cuando nosotros Le obedecemos Al Señor Eso significa La palabra Va al Pereacín Significa El Señor Abre brecha O también Poseedor de rupturas Ahora Enseñanza Para nosotros Hermanos Aplicándolo A nuestras vidas Las brechas Que abre Dios Debilitan A nuestro enemigo Y su obra El enemigo Se levanta Con oposición Hoy ha habido Oposición Aquí Amén Porque hermanos Nosotros Como dijo el Pastor Benjamín Estamos de Resaca espiritual ¿Verdad? ¿Cuántos están De resaca espiritual? Pero hay otros Que están Con otra resaca Y a eso Les molesta Cuando el domingo Por la mañana Ay hay que Y de repente Empiezan a escuchar Las alabanzas Están llenos De otra cosa ¿Verdad? Están en otra resaca Menos mal que el Señor Nos sacó De esa resaca ¿No? Y hoy estamos Aquí Aunque de resaca espiritual Pero Dios Dios tiene mucho Para hoy Para nosotros Hoy Dios lo tiene Aquí Y Dios Lo ha mostrado En el tiempo De alabanza Los cielos Están abiertos Hermanos Y el Señor Ha abierto Una brecha En esta fiesta El Señor Ha abierto Un camino Claro Habrá oposición Pero Dios Está con nosotros Amén Siempre que le consultemos A Dios Y que obedezcamos A Dios Se abrirá Un camino Delante de nosotros Un camino Que Dios Abrirá Y donde Dios Abre Nadie puede Cerrar Amén Donde Dios Lo hace Nadie puede Deshacer Así que en ese Espíritu Estamos en esta Mañana La obediencia A Dios Nos abre El camino El Salmo 119 Versículo 105 Dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Así que la La palabra de Dios Y la obediencia A la palabra de Dios Es así Es como una lámpara Que nos 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 alumbra El camino Si esto estuviese Completamente oscuro Este lugar Solo con la luz De las velas O con alguna De estas lámparas Nosotros podríamos Alumbrar Ir abriendo Un camino En medio de la oscuridad En este tiempo Hermanos De tanta tiniebla Y como también El pastor profetizaba Un tiempo Donde más y más Las tinieblas Van a Van a llenar Y van a cubrir La tierra La palabra de Dios Es la que nos va a abrir El camino La que nos va a abrir La brecha Por donde nosotros Tenemos que caminar Así que Obedece la palabra Amén Consulta a Dios Cada día Lee la palabra No siempre Dios Te va a hablar Con voz audible O en profecía O de una manera Extraordinaria Pero si Siempre Dios Te va a hablar A través de la palabra Aunque haya muchas cosas Que no entiendas Cuando uno lee la palabra El espíritu se predispone Hay algo que Dios Hace en nosotros Aunque a veces No entendamos algo Pero el hecho De querer buscar El hecho De que nuestro corazón Se acerque A la palabra de Dios Permite que Dios Empiece a obrar Amén Y a lo mejor Algo que leíste Y que no entendiste Después el Señor Usa otra forma O te habla O te muestra O usa un hermano O usa los siervos O en una reunión El Señor te confirma Y tú dices Ay esto es lo que leí Esto es lo que estuve leyendo En el secreto Ahora veo Ahora entiendo Amén amados Así que Toma tu Biblia Ahí Yo sé que la tienes En la mano Pero esta es la lámpara Que abre brecha En nuestros días Brecha de Dios Brecha del Señor Una brecha que se va a abrir De lo que salga Del corazón de Dios Amén hermanos Hebreos capítulo 4 Versículo 12 Dice que la palabra De Dios Es una espada De dos filos Que corta Que abre Abre camino Abre hacia adentro Abre hacia afuera David aquí tuvo Dos victorias Las dos primeras victorias Una hacia adentro En Jerusalén Echando a los jebuceos De Sion Que era el centro Iba a ser el centro De adoración Pero estos se habían Apostado ahí Y no había quien Los sacara Ahora David los Los sacó Por el poder De Dios Hermanos Porque era un lugar Difícil de conquistar De hecho Los jebuceos Decían Mira Le decían a David Aún los ciegos Y los cojos Te van a echar de aquí O sea No necesitamos A los guerreros Más fuertes Porque era una altura Inexpugnable Pero David los venció Ahora hacia afuera El Señor También estaba abriendo brecha En esa espada De dos filos Consultó al Señor Obedeciendo al Señor Y el Señor Estaba abriendo brecha También Hacia el campamento De los filisteos Amén amados La palabra de Dios Lámpara Hacia afuera Se abrirá un camino Pero también La espada de Dios Nos partirá a nosotros Separará lo que es Del alma Del espíritu Y también Nos abrirá un camino Hacia el frente Amén amados Como lo ha hecho hoy Esta mañana Abriéndonos un camino A través de la profecía Y mostrándonos Instruyéndonos el Señor En algo que tenemos que hacer En este año ¿Te parece un buen comienzo hermano? Yo me sorprendía Con lo que el siervo Porque es algo que yo Lo siento en mi corazón También Y lo sentía para mis hijos Pero veo que Dios lo abre Para toda la congregación Amén Y nos da un enfoque Por su palabra Y vamos a ir allí hermanos Y nos vamos a preparar Y vamos a invertir En la siguiente generación Que va a llegar mucho más lejos De lo que nosotros Quizás lleguemos Amén amados Dale un aplauso al Señor Porque Dios está con nosotros Y Él nos habla Él nos habla Cuando me niego a mí mismo Otra enseñanza Otro punto Cuando me niego a mí mismo Para que se haga la voluntad de Dios Se abre un camino Delante de mí Un camino que nunca vería Y nunca podría transitar Por mí mismo Cuando me niego a mí mismo Y le digo Si a la voluntad de Dios Como dice la canción Y hago lo que Dios quiere Lo que Dios establece En su palabra Entonces se abre un camino Se abre un camino nuevo Que yo no podría transitar De ninguna de las maneras En mis fuerzas Nunca podría transitar Por el mismo Nunca lo vería Solo Solo se abre Cuando hago la voluntad de Dios Solo se abre Cuando se cumple El propósito de Dios En mi vida Isaías 43, 16 Dice La palabra Así dice el Señor Que abre camino En el mar Sendero En las aguas Impetuosas El Señor abre camino Hermanos Amén Díganselo al pueblo de Israel Cuando estaban parados Frente al mar rojo Con Moisés allí Con el ejército De los De los ¿Quiénes eran? Los egipcios Iba a decir los filisteos Pero no, no Los egipcios Estaban detrás El mar Estaba por delante No había camino ¿Por dónde salimos? ¿Te has encontrado Alguna vez así Sin salida? ¿Por dónde voy Señor? Se cierra todo Tengo un mar delante Tengo los enemigos detrás Parece que estamos rodeados Hermanos Dios puede abrir Camino Dios puede abrir Una brecha Si le obedecemos Al Señor Y ahí estaba el siervo Moisés Y Aarón Estaban allí Y de repente Empezaron a caminar Entraron Al mar Y Dios abrió El camino Amén hermanos Todo el pueblo Cruzó en seco Conocemos la historia ¿Verdad? Un muro A un lado Vino un viento solano Ese viento Dios lo estaba dirigiendo Y se abrieron Las aguas Una pared A un lado Y otra pared Al otro lado Y el pueblo Cruzó En seco De la misma manera Puede pasar contigo De la misma manera Puede pasar conmigo Amén Podemos tener Un mar de cosas Imposibles Delante de nosotros Pero cuando hacemos La voluntad de Dios Dios separa Las aguas Y de repente Te ve dentro Y tal vez La veas Vean las aguas Vean el problema Pero está una pared Al lado La otra pared Al otro Y tú vas pasando Por el medio Y el enemigo No te puede tocar Amén Lo mismo pasó Con Josué Similar Cuando iban a entrar A la tierra prometida Pasó lo mismo Con el río Jordán Y Dios le dijo Así como Te voy a demostrar Que así como estuve Con Moisés Estoy contigo Era el sucesor Y Dios se lo mostró Y ahí iban Los sacerdotes Iba el arca De la alianza Delante Y cuando los sacerdotes Empezaron a entrar Al agua El río Jordán Esta vez ocurrió Diferente No eran dos paredes Sino que una sola pared Porque era un río Amén Y como fluyen los ríos Vienen La corriente Viene de un solo lado Vienen de arriba Así que de las aguas De arriba Dice que Dios Puso ahí La mano E hizo una Una represa Eso fue lo que Dios hizo En ese momento Y las aguas No pasaban Así que no eran dos paredes Sino que una sola pared Imagínate hermanos Imagínate el río Y empezando a acumularse el agua Así que me imagino Que la pared cada vez Iba más arriba Y el pueblo Pasó Cruzó En seco La presencia de Dios Iba adelante Los sacerdotes Y el pueblo Y para el otro lado Dice la palabra Después lo lees ahí En Josué Dice que se secaron Las aguas Así que el río Cesó El río Jordán Llegó hasta ahí Por primera vez En su historia Pum Se cortó en un punto Eso fue un milagro De Dios Algo extraordinario Y el pueblo Pasó En seco Hermanos queridos Nosotros Nos vamos a enfrentar En nuestra vida A una infinidad De problemas Y a una infinidad De dificultades Y de oposiciones Para alcanzar El propósito De Dios Para alcanzar Esa tierra Que Dios Nos ha prometido Seguro que habrá Jordanes Seguro que habrá Mares rojos Delante de ti Pero obedece a Dios Camina en fe Métete Porque Dios Va a parar las aguas O las va a abrir O las va a hacer desaparecer No sé cómo lo va a hacer Pero lo único que sé Es que Dios Lo puede hacer Amén hermanos Solo tienes que Obedecer al Señor Y avanzar En esa palabra De Dios David abrió aquí Una brecha Positiva Y fue bendecido Él Y fue bendecido También todo Todo el pueblo Con estas Con estas victorias Ahora Vamos a ver la brecha Negativa ahora Brecha positiva Y brecha Negativa O brecha de Dios Y brecha De los hombres Brechas que abrimos nosotros Y esto le pasó a David En el mismo capítulo 6 Acto seguido Veamos lo que pasó Volvió David a reunir ¿Estáis ahí amados? Capítulo 6 Versículo 1 Segunda de Samuel 6 1 Volvió David a reunir A todos los hombres Escogidos de Israel Treinta mil Y David se levantó Y fue con todo el pueblo Que estaba con él A Baala de Judá Para hacer subir Desde allí El arca de Dios La cual es llamada Por el nombre Por el nombre Del Señor De los ejércitos Que está sobre los querubines Pusieron el arca De Dios Sobre un carro Nuevo Para que la pudieran Llevar De la casa De Abinadab Que estaba en la colina Usa Y Ahío Hijos de Abinadab Guiaban el carro Nuevo Y los llevaron Con el arca De Dios De la casa De Abinadab Que estaba en la colina Y Ahío Iba delante Del arca David Y toda la casa De Israel Se regocijaban Delante del Señor Con toda clase De instrumentos Hechos de madera De abeto Y con liras Arpas Panderos Castañuelas Y címbalos Fíjate Hasta castañuelas Tenía Segunda de Corintios 10.4 No lo busques Dice Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Así que no es En tus armas No es con tus fuerzas No es a tu manera Es A la manera De Dios Las armas Son poderosas En Dios Para destrucción De fortalezas Todo lo que hagamos En nuestras fuerzas Abrirá una brecha Un camino Pero no será de Dios Y con el tiempo Esto traerá debilidad A nosotros Toda decisión Que tomes Sin consultar A Dios Con el tiempo Te va a traer Debilidad Con el tiempo Va a ser un problema Con el tiempo Va a ser un lastre Y vas a querer avanzar En la brecha Que Dios va abriendo Pero no vas a poder Te vas a sentir Sin fuerzas Por momentos Por la carga Que llevas Por malas decisiones Amén Amados Jóvenes Aquí Te casas Con la mujer Que no es La que Dios Tenía para ti Y te vas a meter En un lío tremendo No vas a poder Avanzar Como Dios Quería que avance Abres una brecha De debilidad En el plan Que Dios tenía Para ti Se diluye Toda tu fuerza Allí Amén Tomas una decisión Rápida En un momento Sobre todo hermanos Tenemos que tener cuidado Por eso El Señor Me exhortaba fuerte A tener cuidado Ayer Por ejemplo Terminamos un día De fiesta tremendo Y uno tiende A relajarse Si o no Y ahí es donde El enemigo Te está esperando Ya llegará el sábado Habrá estado el enemigo Diciendo Ya llegará el sábado El día intermedio Y ya se van a relajar Un poquito Y ahí Sac Y ahí cometemos A veces el error Y se abre una grieta Y se diluye Todo lo que Dios Está haciendo Amén Así que hermanos Estemos ahí Al pie del cañón Consultando al Señor En todo momento No hay peor momento Para un cristiano Que el día después De cuando Dios Te usa Fuertemente O cuando Dios Hace algo poderoso Contigo Porque te vienes Arriba Como David Y te crees Ya que eres La última Coca-Cola Del desierto Como decimos Te crees Ya que eres alguien Y entonces Te equivocas Y ahí cuando te pegas El batacazo Como aquí David se enfada Se enoja No entiende Cómo es que el Señor Me ha dado La victoria Ahora que quiero Traer el arca No puedo Así que mucho cuidado Amén amados Cuando Dios te use Al otro día Humíllate Más Si Dios te usa En las casas de bendición Ay pastor Dios no usó A veces Llegan Llegan los mensajes Amén Hermano Gloria a Dios Pero mañana Mira Estás de ahí Arrodilladito No digas Ay hoy no voy a orar Porque anoche ya tuvimos demasiado No Es cuando más Tiene que orar Amén hermanos Si no entramos Cuantos siervos de Dios Cuantos siervos del Señor Que Dios ha usado muchísimo Y hay un momento En su En su ministerio Donde dejan de consultar a Dios Y empiezan a Hacer la obra en sus fuerzas Ah eso abre una brecha Hermanos De debilidad tremenda Generando divisiones en la iglesia Brechas de división Brechas de debilidad De confusión Cuando la carne Cuando la fuerza del hombre Entra en acción Estamos perdidos Enseñanza Mis fuerzas Obstaculizan las de Dios Dígalo conmigo Mis fuerzas Obstaculizan lo de Dios Las fuerzas de Dios Las personas más talentosas Dentro de la iglesia Son las que tienen Más inconveniente Para servir a Dios Si o no Ahora cuando tú Ese talento Lo rindes a los pies del Señor Y reconoces Que sin Dios No eres nada Por más que sepas Hacer lo que sepas hacer Y te cae Esa revelación de Dios Entonces Dios Te puede usar Claro Talento en las manos de Dios Pero normalmente La gente que tiene Mucho talento Se tiende A afirmarse En esa gracia O en ese talento Entonces no depende De Dios Y no depende Del talento Y eso obstruye La obra de Dios Y eso no te deja avanzar Y te frustra Como en este caso Se enojó mucho David Se frustró Y después está El otro hermanico Que a lo mejor No tenía talento Para nada Era lo vil Y lo menospreciado Del mundo Pero el Señor Lo empieza a levantar Y además El Señor Lo empieza a capacitar Y de repente No tenía oído Ni para tocar El timbre El hombre Y de repente Lo ves tocando El piano Y dice Pero si ¿Cómo es? Y no tenía gracia Para nada Y de repente Lo ves hablando Y Y fluye La gracia De Dios En él Porque Dios Capacita A los que llama No llama A los capacitados Como hemos aprendido Amén hermanos Así que dale Gracias a Dios Por eso Porque nosotros No capacitábamos En un tiempo Pero ahora Capacitamos Por Dios Por la gracia Del Señor Amén No dejes Que la gracia O el talento Que Dios Te ha dado Sea un obstáculo Para servir Al Señor Humíllate Delante del Señor Y no dependas No es que yo soy bueno Para él No dependas De eso Amén Gloria a Dios El apóstol Pablo Lo decía de otra manera Cuando soy débil Entonces soy fuerte Amén Es lo mismo Cuando soy débil Entonces soy fuerte Porque la fuerza De Dios Es la que fluye A través de mí Cuando soy fuerte En mí Entonces soy débil Para la obra De Dios Para lo que Dios Quiere hacer Hay debilidad Si me siento fuerte En mí mismo Por esa brecha Se diluirá Se diluirá El poder de Dios Ah es que yo Ahora cuando yo Vaya Ahora cuando Me toque a mí Cuando me pongan a mí A predicar Ah cuando toque yo O cuando me pongan a mí Como aguador Cuando me pongan Ahí van a ver Lo que es bueno Ahí vamos a ver La carne y la sangre Pura Y dura Amén amados Ahora ahora Cuando A veces estamos orando En grupo ¿Verdad? Y ahora ahora Cuando ore yo Ya verá Me voy a soltar Toda la oración Que hice el otro día O que Lo que leí El otro día En la En la Los versículos A ver cuáles eran Y ahí en la oración Bo Cuando lo suelte Eso Aquí cae Vienen vientos recios Y nos bautiza a todos El Espíritu Santo Hermano Cuando vas así Vas a orar Y no No vuela una mosca No vale Dicho así llanamente No vale un duro La oración Porque estás ahí Confiado en tu fuerza Oh hermano Te hablo con Conocimiento de causa ¿Cuántas veces He tropezado en esa piedra? Estar ahí ahora Cuando suelte Esta revelación Y ese día No pasa nada ¿Verdad? Uff Y estamos ahí Remando Uff Como remando En chocolate Como remando En Y no avanzamos No pasa nada Qué ejemplo No sé de dónde salen Salen de la Argentina Más profunda Pero se entiende ¿No? No Es Y ahí es cuando viene El batacazo Y a veces lo que nos pasa En ese momento Es que En vez de reconocer Nuestro error Nos enfadamos con Dios Nos enojamos con Dios Como David Se encolerizó La palabra aquí Mira Te lo digo La palabra de David Aquí Es la palabra Es la palabra Jara En el hebreo Que significa Calentarse Arder De cólera Airarse Enardecerse Tiene el sentido De cuando dos metales Se están Rosando Rosando Y eso se empieza A calentar Y eso Eso fue lo que le pasó A David En ese momento Se encolerizó Y le sale esta pregunta ¿Cómo podrá venir A mí El arca Del Señor Este pensaba Que era Porque ahora Era el rey Porque ahora Era Ahora Estoy aquí David Acabo de vencer A los filisteos Aparte Todavía me acuerdo De otra brecha Que fue la que le hice A Goliath ¿Qué te parece? Otra brecha Por ahí empezó todo La brecha Que le abría a Goliath O sea Yo soy David No sé Habrá pensado En ese momento Yo aquí tengo libertad Para lo que sea Pero Dios le da Una enseñanza Aquí poderosa Y lo marca Desde el comienzo Dios conocía El corazón de David Aquí está el hombre Que tenía un corazón Conforme al corazón De Dios Se encoleriza Y tiene miedo Tiene temor En este momento Ay cuánto Cuánto tenemos Que aprender Amados Cuánto Tenemos para aprender De esto La fuerza del yo Es una brecha En nuestras vidas Como templos Del Espíritu Santo Cuántos son templos Aquí del Espíritu Santo En ese sentido Se abre una brecha En la pared Nada más terrible Que en una casa Cuando se abre La brecha Se puede venir Todo abajo Cuidado Una vasija de Dios No puede tener rupturas Cuando mis Escucha esto Cuando mis pensamientos Son más fuertes Que los de Dios Hay una brecha En mi mente Y el enemigo Se puede colar Con sus mentiras Hoy aquí esto hermanos La batalla está en la mente Entonces Son más fuertes Mis pensamientos Que los de Dios Entonces esto puede tener Un lado Que es el lado De que tú piensas Que nunca vas a poder Por ejemplo Y estos son Paradigmas En nuestra mente Y está la persona Que lee Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Que está aquí recibiendo Palabras de Dios Y escuchando Lo que dice la Biblia La palabra Del Dios Todopoderoso ¿Sí? Y la escuchan Pero en su pensamiento El paradigma En su mente Es que no va a poder Y sale de aquí Y el enemigo Con sus mentiras Le gana la batalla Por esa brecha Se cuela Y no le cree Y encuentra Un posicionamiento Para acomodar De alguna manera La palabra de Dios Entonces no es efectiva En su vida Amén amados El otro punto Está la persona Que cree Que todo lo puede Y que todo lo Yo lo puedo lograr Yo lo puedo Yo puedo vencer Y esa persona También se frustra Porque no todo Lo podemos Nosotros En nuestra fuerza Amén amados Así que hay Hay paradigma El paradigma Es un ejemplo Es un modelo Es una matriz Y eso se tiene que romper Es un patrón Y a veces nosotros Lo tenemos En nuestra mente Tenemos un patrón De pensamiento Y no permitimos Que la palabra de Dios Opere en nosotros Hay brechas Se diluye Dios nos llena Pero hay una brecha Ahí se pierde Se nos va Toda la revelación No la podemos aplicar A nuestra vida Amén amados Cuidado aquí Nuestro paradigma Debe ser Cristo Anotaba yo aquí Nuestro modelo ¿Verdad? Nuestro patrón Nuestro ejemplo Debe ser Cristo La mente de Cristo Los pensamientos De Cristo Cristo Y si a Cristo Si al Señor Lo ves muy lejos Como hablábamos ayer Con algunos varones Aquí ¿Verdad? Varones que estuvimos aquí Hablábamos un poquito Si vemos al Señor Muy lejos Entonces miremos A siervos de Dios Siervos de Dios Que veamos en ellos El carácter de Cristo O mucho Del carácter de Cristo Entonces si a lo mejor Al Señor Lo ves demasiado ¿Cómo voy a ser yo Como Cristo? Si Él es perfecto Si no hubo pecado En Él Entonces mira A siervos de Dios Siervos que Tengan mucho Del carácter de Cristo Y tenlos como modelos Y mira como lo hacen ellos Mira como aplican ellos La palabra de Dios A sus vidas Y si lo haces De esa manera Con ejemplos Más bajados a tierra Si lo aplicas A tu vida Dios te va a bendecir Y se van a ir cerrando Esas brechas Por donde se te diluye La palabra El poder de Dios Y entonces Vas a poder ser lleno Se va a poder ver En tu vida La obra De la palabra Del Señor Amén hermanos ¿No lo dijo Pablo así? Sed imitadores de mí Como yo de Cristo Así que Le dijo a la gente Imítenme a mí Que yo sea Que yo sea Vuestro modelo Sed imitadores de mí Amén Yo te digo hermanos Sea imitador mío Sea imitador No lo digo con orgullo Lo digo Lo que veas de Cristo en mí Imítalo Amén Tómame como modelo Toma como modelo Al pastor Benjamín Toma al siervo Tony Miremos al pastor Juan Carlos Él muchas veces Nos lo ha dicho A nosotros Si veis a Cristo muy lejos Mirá como lo hago yo Amén Gloria a Dios A mí se me aclaran Las ideas ahí Porque yo no veo Uy como habla Yo estaba aquí hermano Apuntando Estos tres días No me he cansado en las manos Para apuntar Uf Y esto Y esto Yo sé Tengo que meterme ahí Porque tengo como Una ramificación así De mensaje Que tengo un lío Que me tengo que poner Encentrar Con todo lo que Dios Ha hablado Y con todo lo que Dios Nos ha dado A través del siervo Amén Una vasija Pero Yo puedo Al Señor no lo veo Y yo tengo una relación Con Dios Y a veces me cuesta ¿Sí o no? Amados Pero cuando yo veo A un ungido del Señor Cuando yo veo a alguien Que tiene mucho de Cristo Ya yo lo tomo Como modelo Amén Yo quiero lo que Él tiene También Amén amados Así que fíjate Estate atento Y se van a cerrar Esas brechas Negativas en ti ¿Cómo trata su esposa El pastor? Míralo Varones aquí Es que yo no sé Cómo tratarla Mira cómo la tratamos nosotros Que te sirva como modelo Amén A nuestros hijos En cosas prácticas De la vida En nuestra economía No te lo voy a decir todo Pero Te voy a dar principios De la palabra de Dios No te voy a hablar De cosas íntimas Por supuesto Pero tú puedes ver Yo te puedo hablar Cómo nosotros ofrendamos Cómo nosotros diezmamos Cómo se abre una brecha Porque ponemos en práctica La palabra de Dios Y vamos caminando Y vamos avanzando Amén amados Cómo nos organizamos Etcétera Cómo oramos Cómo adoramos Etcétera Etcétera Míralo Y que tenga ojos Que vea Amén amados Lo digo con toda humildad Y sencillez hermano Tenemos mucho para aprender Y mucho que nosotros Que ser tratados por Dios Pero El Señor nos ha puesto allí También para guiar También para que tú aprendas Amén Gloria a Dios Usa Significa Fuerza Pero también había otro aquí Que no es tan Y quizá no se habla mucho de él Pero era el segundo hijo De Abinadab Y es Ahío Y este Ahío Significa familiaridad Significa Fraternal Hermano Pariente Pero tiene que ver con el concepto De familiaridad Así que hermanos Aquí hay dos brechas fuertes Aquí Una Nuestras fuerzas El querer hacer las cosas A nuestra manera En nuestra fuerza Pero la segunda Es la familiaridad Y es algo que hace mucho daño Dentro de la iglesia Porque aquí hermanos Aunque somos familia ¿Cuántos son familia de Dios? Amén Tenemos un padre celestial Y somos hermanos Por eso nos llamamos hermanos Porque somos familia Mira que revelación tremenda Así que mira Al hermano que tienes al lado Somos hermanos Así que esto no es un dicho Por decir Algunos dicen hermanos Y no saben ni por qué Es porque somos familia Hemos nacido de Dios Y aquí hay hermanos de sangre Y todo aquí La mayoría somos hermanos espirituales Amén Gloria a Dios Y por la eternidad Muy bien Así que más hermanos todavía Que con los hermanos de sangre Pero la familiaridad hermanos Divide y daña la obra de Dios Cuando hablo de familiaridad Hablo de ese exceso de confianza Porque en un grupo En cualquier grupo Y en cualquier comunidad Uno de los pilares fundamentales Es el respeto Los unos a los otros Y si no hay respeto Entonces Se abren brechas Por donde se diluye El poder de Dios Lo que Dios quiere hacer Amén Así que el hermano Que tienes al lado Ese hermano Y esa hermana Que tienes al lado Es un príncipe de Dios Es tu hermano Y tú le puedes dar un abrazo Y le puedes decir Eres mi hermano Claro que sí Nos reímos juntos Nos gozamos Y danzamos juntos también Pero también debe estar en nosotros El sentido de que es un príncipe de Dios Y que es una princesa del Señor Amén Y en ese respeto también Yo me debo dirigir a mis hermanos Entonces cuando yo lo vaya a criticar Entonces refreno mi lengua Porque el hermanico Con todos los defectos que tiene Es mi hermano Y yo no voy a tirar Piedras a mi misma casa Sería un necio Sino que es mi hermano Y aparte de eso Es un príncipe de Dios Un nacido de Dios Una nacida de Dios Así que cuando yo vaya a hablar de él Me voy a cuidar Y voy a defender a mi hermano Y voy a cuidarlo Y voy a protegerlo Y voy a orar por él Y voy a cubrir su desnudez Amén Eso hermanos ¿Qué te parece? Eso abre una brecha hacia adelante Dice un proverbio argentino Del Martín Fierro Que es un libro gaucho Dice Los hermanos sean unidos Esa es la ley primera Hablando de la familia terrenal Así que para la familia Dice Los hermanos sean unidos Esa es la ley primera Eso lo que quería decir Es que así la familia avanza Amén Ahora ¿Cuánto nos habla la palabra Cerca de la unidad? Amén hermanos Así que Cuidado con la familiaridad El exceso de confianza Es nocivo En cualquier grupo Familia Trabajo Iglesia Para el buen funcionamiento De la iglesia Siempre debe existir Respeto entre nosotros Nuestra unidad Hermanos No tiene que ver Con familiaridad No tiene que ver Con el alma No tiene que ver Con que Ay me cae bien Eso es familiaridad ¿Verdad? Yo me siento aquí Que puedo bromear O me siento En un grupo guay No No es así La iglesia No es eso Lo que nos une No nos une El mismo equipo De fútbol No es que Somos todos aquí Del Madrid Blanco Y en santidad O somos todos aquí Del otro lado Del Barça O del Murcia No lo sé No es eso Lo que nos une Hay mucha gente Que les une eso Esa pasión Y van ahí Ahí están todos ¿Sí o no? Y los unen los colores No lo sé Es su sentido De pertenencia Está allí Y otros Es un grupo musical Y todos van para allá Donde vaya El grupo Y otros Yo qué sé Hermano Tantas cosas Pero a nosotros No nos une Nada de nuestra alma No es eso Lo que nos une La afinidad Que tengamos No si aquí Habemos Hermano Gente de toda lengua Tribu y nación Aquí estamos Como en el arca ¿Verdad? Vinieron los animales De dos en dos De toda raza Especie Y aquí estamos así De toda raza Especie Aquí hay pavos reales Algunos que son Y ahí paremos De contar Otros son medio burros Pero aquí están Con nosotros Amén Gloria a Dios ¿Sí o no? Y otros son medio cerdos Bueno Habemos aquí de todo Algunos con cara de tigre Cara de Uy Eso fue un milagro ¿Verdad? Esa es una predicación De Pastor Juan Carlos El milagro que pasó En el arca ¿Cómo fue que no se comieron Ahí entre todos? Eso fue Como un milenio pequeño Dentro del Donde el cordero Estaba con el león Donde Así que ¿Cómo mantener ahí Entre ocho Que estaban Todos esos animales Eso fue un milagro de Dios Dios tocó ahí Y dijo Aquí no se come nadie Hasta que no Hasta que no pare de llover Eso pasa en la iglesia Hermano Aleluya Acá está la mano de Dios Diciendo Aquí no se come nadie Hasta que no me los lleve Aleluya Un aplauso al Señor Así que no le saques El cuero al hermano Aunque algunos sean Más apetecibles Que otros Para sacarle el cuero Déjalo tranquilo Que Dios está obrando en él Y el Señor Lo va a sacar bueno Aleluya No es eso Lo que nos une Dice Efesios 4 No lo busques 1 al 6 Te lo leo Dice el apóstol Pablo Yo pues prisionero Del Señor Os ruego que viváis De manera digna De la vocación Con que habéis sido llamados Con toda humildad Y mansedumbre Con paciencia Diga conmigo Con paciencia Soportándonos Unos a otros En amor Así que Soportame hermano Tienes que soportarme Tenemos que soportarnos Los unos a los otros En amor Esforzándonos Por preservar La unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Oh esto me encanta Tienes que forzarte hermano Que no me nace Este hermano No me nace saludarlo Esfuérzate Es sencillo Hay hermanos Que hay que hacer un esfuerzo Para mantener la unidad Todo sea por amor a Cristo Por amor al Señor Pero hermano Yo te abrazo Dios te bendiga Y te procese Y te cambie Y ahí suéltale Toda la bendición del Señor Amén hermano Porque no a todos Le caemos bien No a todos Le podemos caer bien Y hay mucha gente Y a veces La gente que peor Le caemos Es la que Dios Más usa Y a veces Si nosotros Nos rendimos al Señor A veces Es con los hermanos Con los que Dios Más nos une Así es Había un hermanico En Alberti En Córdoba Que cuando nosotros Llegamos ahí Él estaba en el liderazgo Yo le he contado Esto alguna vez Hermanos Yo ese varón No lo podía ni escuchar Se me caía mal Hasta todo No voy a decir el nombre No voy a decir No, él lo sabe Él lo sabe Pero hermano Uf Dios Me trató fuerte con él Yo lo quería sacar El liderazgo En mi fuerza Quería Quería No quería ni ver Digo este no debe ser Ni cristiano Creía yo que era Y el Señor Me trató mucho con él Y después hermano Es uno de los matrimonios Todavía está allí El hermano y su esposa Y es uno de los matrimonios Que más estuvieron ahí Al lado de nosotros Cuando el pastor Matías Vino para aquí ¿Recordáis? El pastor Matías vino aquí Estuvo meses Aquí en España Este matrimonio De este varón Fueron uno de los que más Se apegaron a nosotros Y después cuando yo me vine Para acá Yo hablaba con él Y digo Ay santo Tú supieras lo que he pasado contigo Y él me decía Y yo contigo Porque él no me reconocía Y uno trató a los dos Amén Y hoy somos amigos Hermanos Estamos en pacto Amén Gloria a Dios Dale gloria a Dios Por ese hermanito Esa hermanita Ay te vas a acordar Toda la vida De ese Hay un solo cuerpo Mira Mira que nos une Mira que nos une Hay un solo cuerpo Y un solo espíritu Así como también vosotros Fuiste llamados En una misma esperanza De vuestra vocación Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre de todos Que está sobre todos Por todos Y en todos Aleluya Así que no es si te cae bien No se trata De si me simpatiza O no me simpatiza Se trata de que Somos un cuerpo Y hay un solo espíritu Un solo Señor Y tenemos un solo Padre Todos nosotros Amén amados Gloria a Dios Se cierra esa brecha Del exceso de confianza Del exceso de confianza Entre nosotros Todo lo que es santo Debe ser tratado De manera excepcional Todo lo que es santo Debe ser tratado De manera excepcional Y aquí somos santos Así que a tu hermano No lo puedes tratar De cualquier manera Todo debe hacerse En las fuerzas de Dios No en las nuestras Todo en las fuerzas de Dios Amén Mira te digo lo que producen Las brechas negativas La reacción de David Ante el enojo de Dios Fue enojarse mucho Cuando vivimos A nuestra manera No avanzamos Entonces terminamos Airados Encolerizados Y frustrados Terminamos así Con el tiempo Enfadados con Dios Y enfadados con todo Lo que tenga que ver con Dios O sea la iglesia ¿Cuánta gente hay así hermanos? Que han hecho las cosas Como han querido Y después se han enfadado Con Dios Y con todos los hermanos Y con todos los pastores Encolerizados Error Ahora gracias a Dios El Señor Es un Dios De segundas oportunidades Amén Dígalo conmigo Dios es un Dios De segundas oportunidades Así que vamos a verlo Rápidamente Ahí en crónicas Primera de crónicas Vamos a leerlo ahí Que está más específico Primera de crónicas Capítulo 15 Estás aprendiendo algo Amado Capítulo 15 Primera de crónicas Y David Y David Hizo para sí Casas En la ciudad de David Y preparó un lugar Y preparó un lugar Para el arca De Dios Y levantó una tienda Para ella Fíjate ahora Qué diferencia Ahora David Ahora David Prepara un lugar Para la tienda Para perdón Para el arca Prepara un lugar Levantó una tienda Para ella El pastor Juan Carlos Nos habló De esta Un poquito Acerca de esta tienda De David Preparó un lugar Así que ya no No fue Consultando a sus capitanes Y así Vamos a traer el arca Si no Vamos a prepararnos Así que preparó un lugar Número uno Hermano Prepara tu vida Prepara tu casa Prepárate Para recibir Lo que Dios Tiene para nosotros Amén Dios nos está Preparando a nosotros A veces pedimos La llenura Del Espíritu Santo Pero no estamos Preparados Para recibir Esa potencia Lo dijo el Señor Que no se echa Vino nuevo En odres En odres Viejos Porque se Se pierde Se derrama el vino Cuando el odre se rompe Se derrama el vino Y el odre también se rompe Así que nosotros Prepáremos Para recibir La llenura Del Espíritu Santo Las bendiciones De Dios Todo lo que Dios Tiene para nosotros Por delante Tiene que haber Una preparación Hermano De manera muy práctica Prepara tu casa Hay cosas para cambiar Hay cosas para ordenar En tus horarios En tu trabajo En tu intimidad Con el Señor Tienes que ordenarte Tienes que prepararte Si no se va a diluir Lo que Dios te dé Prepara un lugar Prepara una tienda Entonces David dijo Versículo 2 Nadie Ha de llevar El arca De Dios Si no los levitas Fíjate Ahora cayó en la cuenta Porque el Señor Los escogió Para llevar El arca De Dios Y servirle Para siempre Así que ahora Ya no Ni usa Ni ahí Ni los hijos De quien sea Ahora Los levitas ¿Verdad? Mira En el versículo 13 También lo dice Puesto que no llevaste Y la primera vez Le dice A los levitas Puesto que no llevaste Y la primera vez El Señor Nuestro Dios Estalló en ira Contra nosotros Ya que no le buscamos Conforme a la ordenanza Reconoce David Y dice Parece que en estos En este tiempo En estos tres meses Reflexionó Y dijo No es culpa de Dios No es culpa del pueblo No es culpa de Usa Ni El pueblo fue una víctima De la situación Pero Reconoce que no habían buscado a Dios De acuerdo a la ordenanza Amén Amén amados Aún para buscar a Dios Debemos hacerlo de acuerdo a la palabra Ah no pastor Pero yo oro Yo Yo adoro Yo Hazlo conforme A la ordenanza Conforme a lo que Dios ha establecido Y el Señor nos ha hablado mucho de eso en estos días Con un corazón ¿Cómo? ¿Cómo se busca al Señor? Con un corazón constricto Y humillado Eso es de acuerdo a la palabra de Dios Eso es de acuerdo a la ordenanza En humildad En sencillez de corazón Tapando nuestro rostro Como hemos cantado tantas veces en estos días Nosotros Pero algunos Algunos van Buscamos el rostro de Dios Y con una Liviandad Y Un asunto raro De carne y sangre Tantas veces dentro de la iglesia Y estamos buscando a Dios Y estamos haciéndole fiesta a Dios Pero resulta que Dios no está allí Nosotros hermanos Con sencillez Con humildad Con humillación Con un corazón constricto Y humillado Le buscamos Aún para buscar a Dios Debemos hacerlo de acuerdo a la ordenanza Amén amados Así que ahora Con el arco en hombros Sin bueyes Sin carro nuevo Y etcétera Con todo lo que Nosotros hemos aprendido Que eso significa Nuestra forma Nuestras maneras Amén amados Así que busquemos a Dios Sabéis que hay algo muy curioso Que me llama la atención Y a veces pienso ¿Por qué David Lo hizo de esta manera La primera vez? Si él era un hombre Era un adorador Adoraba cuando estaba con las ovejas Era un adorador Amaba a Dios Ahora David creció En un tiempo sin arca David creció En un tiempo Donde Su modelo Podríamos decir O su ejemplo Que era Saúl Su antecesor No tuvo en cuenta El arca Para nada La presencia de Dios El arca de la alianza Así que David Tuvo que Buscarse la forma Aprender Amén amados Ahora Aprendamos Nosotros estamos en una casa Hermanos Estamos en una iglesia Donde Queremos buscar al Señor Así Con un corazón contrito Y humillado Amén A veces noto Que hay mucha gente Que viene De lugares Donde No se ha tenido Quizás el cuidado O hay mucha gente Que quizás Aún espiritualmente Han crecido En un tiempo Sin arca Sin presencia Y con mucha alma Y con mucha Y con mucha humanidad Y con mucho Del hombre Amén Ahora Hagamos Aún en la adoración Busquémoslo A la manera de Dios Amén A veces sabemos Muy bien La manera de Dios Para las batallas Pero No No nos adentramos En la profundidad De cómo es que Dios Quiere que yo obre Para adorarle mejor Para buscar mejor Su rostro Y para afuera Si nos aprendemos Los siete puntos Para obtener la victoria Contra el enemigo Cómo reprender Cuántos demonios hay Nos aprendemos Todas esas cosas Si o no Pero cómo buscarle al Señor Cómo ir más profundo Con Él Hermano Eso Eso también está aquí Amén Y eso tienes que buscarlo Con todo el corazón Dios te irá mostrando Dios te irá hablando Se irá formando Cristo En nosotros Él es nuestro modelo Nuestro Nuestro ejemplo Muchas personas Han crecido en casas Sin presencia Aún en la familia O quizás En En otros lugares Hasta en iglesias O denominaciones Sin presencia Hermano Lo digo con todo respeto Pero A veces es una realidad Con mucha irreverencia Sin temor de Dios A veces en el liderazgo Sin temor de Dios Permitiendo cualquier cosa En el altar Hermanos No 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 es así No pero Dios es bueno Dios perdona a todos No Si Dios es bueno Pero Dios es santo Tres veces El santo Es santísimo Amén amados Así que no pero si en otro lado Dale Bueno No sé como era Pero Busquemos al Señor Juntos aprendamos Y hagámoslo a la manera de Dios Dios nos va a llevar Amén Como la instrucción que Dios ha dado hoy Tengo mucho testimonio De lo que tenemos que hacer con los niños Ahí abocarnos Invertir en ellos Queremos hacerlo a la manera de Dios No Pum Marketing Y enseguida Ay hacemos esto Contratamos a tal Perfecto como Dios nos ha hablado Amén Como Él quiera Así lo queremos hacer Amén amados Como se busca a Dios Salmo 51 17 Corazón constricto y humillado Con temor Con reverencia Con humildad Y sencillez de corazón Con reconocimiento Con gratitud Con arrepentimiento Es todo lo que Dios nos viene hablando Poquito a poco Amén Busco a Dios Número 2 Número 3 Estoy remarcando algunos puntos de este pasaje ¿Verdad? El primero he dicho preparó un lugar El segundo Busco a Dios de acuerdo a Dios El tercero santidad Diga conmigo santidad Aplícalo para tu vida personal Número Verso 14 Se santificaron Pues los sacerdotes Y los levitas Para subir el arca del Señor Dios de Israel Fíjate todavía no se habían movido Fíjate A diferencia del pasaje anterior Pum Los carros Los huelles Y para adelante Aquí Todo un preparativo Pasito a paso Se santificaron Gloria a Dios Hebreo 12 14 Sin santidad Nadie verá a Dios Sed santos Porque yo soy santo Dice la palabra también Levítico 11 44 45 Primera de Pedro 1.15 Para los que estáis anotando Sed santos Porque yo soy santo Así que con santidad Hermanos Le buscamos al Señor Número 4 Verso 25 Fue pues David Con los ancianos de Israel Aquí ya entrando Y los capitanes sobre miles A traer con alegría El arca del pacto del Señor Desde la casa de Obed Edom Fíjate Van a la casa de Obed Edom Que había sido muy bendecido por Dios Dios nos dio aquí una palabra Sobre Obed Edom Muy fuerte para esta casa Y tengo hermanos El testimonio Lo digo con temor De Dios De que viene esta otra etapa Para esta casa espiritual Hemos pasado la etapa de Obed Edom Y el Señor nos habló fuerte Y todos tenemos un cuadrito La gran mayoría en nuestra casa Con esa Con el rema de esa palabra ¿Verdad hermanos? Si o no Ese compromiso Ahora Ahora David va aquí A la casa de Obed Edom Con los capitanes Va con ellos Y con alegría Diga conmigo Con alegría Como Dios nos ha hablado hoy En la alabanza Con alegría Las brechas que abre Dios Producen un gozo indescriptible En nosotros Dentro de nosotros El gozo que nos produce El saber que algo Que para nosotros era imposible Está sucediendo Ese es un gozo indescriptible Porque cuando tú lo haces En tus talentos Tú sabes que puede ocurrir Porque eres talentoso para eso O tienes una gracia para eso Pero cuando hay algo Que tú sabías Que no De ninguna manera Podía ocurrir en ti Pero de repente Ves que está ocurriendo Entonces eso te produce Un gozo inexplicable Y David se sentía De esta manera Con alegría Fueron a buscar El arca Amén hermanos Deja que la alegría De Dios fluya Va a ser una consecuencia Va a ser una Se desencadena Un gozo en nosotros Cuando caminamos En la voluntad del Señor En el plan de Dios Con alegría Ahora Cinco Vestido con un manto De lino fino Verso 27 David iba vestido De un manto De lino fino Apocalipsis 19.8 Acciones justas De los santos Simboliza El lino fino Las acciones justas De los santos Hemos aprendido También estos días Santidad Delante de Dios Acciones justas Justicia de Dios Vestidos De lino fino Santidad Al Señor La santidad Conviene A este templo A esta casa Y eso va a producir Acciones justas De nosotros Que agraden a Dios Y número 6 Saltando David danzaba Con todas sus fuerzas Verso 29 Y sucedió Y sucedió que cuando El arca Del pacto Del Señor Entró En la ciudad De David Aquí dice Lo que pasó Con su esposa Mical Hija de Saúl Miró por la ventana Y vio al rey David Saltando ¿Cómo venía? Regocijándose Así que no era un gozo Normal Era un regocijo Y en Samuel Nos dice Que danzaba Con todas sus Fuerzas Oh hermanos Con todas sus fuerzas Ahora mira hermano Aquí tenemos que aprender algo Te lo digo rápido Fuera de la voluntad De Dios Quieres hacer las cosas En tus fuerzas Y abres una brecha negativa Ahora cuando sepas Cuál es la voluntad De Dios Por esa brecha Que Dios abre Ahí métele Todas tus fuerzas Amén Fíjate el error Que cometemos nosotros Que a veces aquí Es donde le metemos Todas nuestras fuerzas Y abrimos una brecha Que es un desastre Para nosotros Pero aquí Donde Dios nos dice Por aquí Y aquí vamos De puntilla Ay no es mucho Ay Ay Demasiado Que fanático Que esto Que aquello Hermano Aquí Métete con todo Amén Tienes que orar Métete a orar Con toda tu fuerza Tienes que ayunar Ayuna Con todo Amén Tienes que Si Dios te está guiando En algún punto En un trabajo Dale ahí con fe Hermano Lánzate Amén Cuando el Señor Le dijo a Pedro Ven En la barca ¿Cómo se lanzó? Yo me imagino Que habrá probado No un poquito Pero ahí le puso Todo el empeño Los otros No pusieron nada Ni siquiera se animaron A decir nada Pero ahí se largó Y aunque falló Y aunque tropezó Pero Dios le había dicho Jesús le había dicho Ven para acá Y en esa voluntad De Dios En ese plan En ese propósito De Dios Que ahí quedó Para la historia Caminó sobre las aguas Amén amados Por donde Dios te diga Ahí métele con todo Con toda tu fuerza A Josué El Señor Le dijo Esfuérzate Y sé valiente Sé muy valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Amén amados Ahí no temas Ahí no desmayes No aflojes No te desanimen No mires para atrás Ve para adelante Y Dios va a ir Contigo Abriendo brechas Se va a abrir El mar Se va a abrir El río Se va a abrir La brecha Se va a mover El monte No sé lo que va a pasar Pero algo va a pasar Si le obedeces a Dios Amén hermanos Ahí dale con todo David con toda su fuerza Ahora si dice Ahora si dice David Lo estamos haciendo A la manera de Dios Ahora entramos a Jerusalén Ahora vamos a Sion Vamos a la tienda Que he preparado Ahora si van Va todo en orden Van los levitas Van los hijos de Goal Aquí Soy el rey de Israel Dios lo ha hecho Y de la misma manera Que el pastor Lo relataba Yo me lo he imaginado Muchas veces Pensando Quizás en ese momento Era el menor De la casa El profeta Samuel Ni en cuenta Me tuvo Pero aquí estoy Así como David Danzaba Así como ¿Verdad? ¿Cómo entró El rey David? ¿Habéis visto la película El rey David? De Richard Gale Es el momento De la escena Más conocida De esa película Se abre la puerta Se ve la escena Yo la tengo casi De memoria Se abre la puerta Y se ve ahí Y hay un momento En esa escena Hermanos Donde Que a mí me gusta mucho Y la he visto muchas veces Hay un momento Que vienen con los Con los símbolos Y hay una Una toma así Que se ve Que lo hace perfecto El actor Y se ve una expresión En su rostro Y corre así como un loco No sé si la habéis visto Y cierra los ojos Y hay algo Como diciendo Esto no me lo puedo creer Esto no Esto que es Como un niño ¿Verdad? Hermano Cuando Dios lo haga Dar un aplauso al Señor Gloria a Dios La mejor interpretación Que he hecho En mi vida Se abría una brecha ¿Sí o no? La gloria de Dios Venía Entraba a Jerusalén Eso es lo que había Había en el lado Tanto Y después de una frustración Tan grande Y de un enojo Tan grande Ahora era posible Ay el Señor Te quiere sacar De esa frustración Tan grande Hay muchos acá Que han recibido Golpes tremendos De la vida Por errores Pero Dios te quiere Sacar de allí Rompese paradigma Que te dice No puedo No es que no Es que no Era para David Pero para mí no No Para ti también Amén Aleluya Dentro del propósito De Dios Esfuérzate Y sé muy valiente El punto número 7 En esto Está en el capítulo 16 Y es el cántico De alabanza Porque David Ahí le da un salmo Asado El músico principal Y este te lo dejo Como tarea Para que lo leas En tu casa La primera vez David había Mira Había preparado Una canción Para ese momento Cuando el arca Llegó a la tienda Y estaba ahí David Dijo Esta es la primera La primicia He preparado Un cántico Aquí está Y los Los músicos Lo cantaron Lo entonaron Amén hermanos Te lo dejo ahí Como tarea En el versículo 7 Lo dice Capítulo 16 Versículo 7 Entonces en aquel día David por primera vez Puso en manos De Asaf Y sus parientes Este salmo Para dar gracias Al Señor Y empieza el salmo Dar gracias Al Señor Invocar su nombre Dar a conocer Sus obras Entre los pueblos Cantarle Cantarle Alabanzas Etcétera 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 Aleluya Dios es fiel Amén Dios es fiel Le pido Pastor Tony Que vengas aquí Con los facilitadores Me ayudes Y quiero leerles El Señor Me habló Hermanos David Nosotros sabemos Que es una tipología De Cristo ¿Verdad? Es un tipo De Cristo Y nosotros Vemos mucho De Cristo En David Ahora También David Es un tipo O vemos en él Mucho De Adán ¿Qué te parece? En el primer caso La primera vez Vemos al Adán Que salió Haciendo las cosas Como él quería Ahora en la segunda oportunidad Vemos a Cristo A la manera de Dios Amén Lo mismo nos pasa a nosotros A veces nos sale La vieja naturaleza A veces nos sale El Adán El viejo Marcos O el viejo Como te llames Ese tiene que estar Bien muerto Ahora tiene que salir Cristo De nosotros Cuando sale Cristo Cuando se ve a Cristo Entonces se abre Un camino Hermanos Se abre una brecha En el reino De las tinieblas Que el mismo infierno Tiembla Cuando hay una persona Cuando hay un hombre Una mujer Que está Practicando a Cristo Cuando está Cristo creciendo En esa En esa mujer En esa joven En esa En esa esposa Se ve a Cristo Eso abre una brecha Y Dios empieza A hacerte pasar Y Dios te lleva A su propósito A sus planes Dios te da victoria Amén Ahora cuando obramos En Adán La liamos Como fue en el principio ¿Verdad? Génesis 3.6 Dice Lo que hizo Adán Después de que Eva Habló con la serpiente Y tal Dice Y Adán comió Y él comió Dice conmigo Él comió Fíjate hermano Préstame atención Aquí estamos terminando Adán Comió ¿Qué comió? Lo que Dios había dicho Que no comiera O sea A mi manera Las cosas No como Dios Lo ha establecido Sino Rápido Venga acá el fruto Tac Y comió Hermanos ¿Cuántas veces Hacemos las cosas así Nosotros Nosotros también Muchas veces Comemos De lo que Dios Nos ha dicho Que no comamos Dios te ha dicho No veas Y vemos No digas Y lo decimos Amén No vayas No vayas No vayas Allí Y vamos A nuestra manera Y después queremos La bendición de Dios Y después queremos Que se abra un camino Delante de nosotros No participes De esas conversaciones No participes De ese ambiente Y ahí vamos Y nos metemos Por compromisos A veces No te enojes No te enfades No grites Etcétera Etcétera Hay un tanto Tanto hay Pero a veces Lo hacemos Y prima Nuestra voluntad A la voluntad De Dios Error Adán abrió Una brecha Un camino Que no era El trazado Por Dios Por esa grieta Entró El dolor La maldición Para la tierra Empezaron a crecer Abrojos en la tierra Espinos Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Ahora Todo se complicó Hermanos Cuando haces las cosas En tus fuerzas Todo se complica Todo cuesta más Empezaron a salir Espinos en la vida Un lío Tremendo Volverás Dios le dijo En su juicio Volverás Al polvo De la tierra Saliste del polvo Volverás al polvo Antes no Pero ahora Se abrió una brecha Volverás al polvo Entró La muerte Por esa brecha Y Adán Fue expulsado Del huerto Y Dios Tuvo que poner ahí Unos querubines Una espada Para que no volviera A entrar Y comer del árbol De la vida El Señor Cerró el camino Cerró la brecha A su presencia La brecha Hacia el árbol De la vida Amén Ahora Ahora menos mal Hermanos Que Dios Es un Dios De segundas oportunidades Amén Dios es un Dios Dígalo conmigo Dios es un Dios De segundas oportunidades Entonces dice la palabra Que vino el segundo Adán ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Por eso te dije al principio Que íbamos a hablar de Jesús Todo nos lleva a Cristo Todo nos lleva a Jesús Jesús Mira Adán comió Hizo Adán Y Adán comió Ahora Jesús ¿Qué dice en Juan 4.34? Mi comida Es hacer la voluntad Del que me envió Y llevar a cabo Su obra Así que yo no como cualquier cosa Mi comida Es hacer la voluntad Del que me envió ¿Cuál es tu comida hermano? No me respondas Pero ¿Cuál es tu comida? Jesús le dijo Mi comida Es hacer la voluntad Del que me envió Y llevar a cabo su obra Te digo algunas brechas Que Jesús abrió con su muerte Muchas más seguramente Pero Algunas que están reflejadas En la palabra En San Juan Dice que cuando Jesús murió Se abrió una brecha En su costado ¿Verdad? Con una lanza Le atravesaron Se abrió una brecha Ahí fluyó Agua y sangre Muchos dicen Que nació la iglesia De allí La iglesia Porque una brecha De Dios Hermanos Trae vida Trae un nuevo tiempo Y nosotros Hemos nacido de allí Así como Eva Fue sacada Del costado de Adán La iglesia Fue sacada Del costado de Cristo En su muerte En su obediencia Ahí se estaba consumando La voluntad del Padre Esa Jesús dijo Esta es mi comida Esta es mi bebida Esto es lo que yo como La voluntad De aquel que me envió Y murió Y la iglesia salió De su costado Amén Lucas y Marco Nos relatan Que el velo del templo Se rasgó de arriba a abajo Una brecha Se abrió Amén Se abrió el velo Así que Ya esos Esos querubines Esa espada Ahora nosotros Podemos acudir A comer El árbol De la vida Amén Podemos Tener acceso A la presencia De Dios Se abrió la brecha Se abre una brecha Hacia Dios Y Mateo 27 55 Dice Vamos a leerlo Mateo 7 27 Este poderoso Mateo 27 55 Desde el 51 Leemos Y aquí El velo del templo Se rasgó En dos De arriba a abajo Mateo 27 51 Y aquí El velo del templo Se rasgó En dos De arriba a abajo Y la tierra Tembló Ya conmigo La tierra tembló Y las rocas Que pasó con las rocas Se partieron Se abrió una brecha Se partieron las rocas Y los sepulcros Se abrieron Y los cuerpos De muchos santos Que habían dormido Resucitaron Resucitaron Amén En esa obediencia Del Señor Se estaban abriendo brechas Por todos lados Jesús cierra La brecha de Adán Le quita la espada A la muerte ¿Verdad? Primera de Corintios 15 54 56 Dice ¿Dónde está? Oh muerte Tu aguijón ¿Dónde está? Oh sepulcro Tu victoria Jesús cierra La brecha de Adán Le quita La espada A la muerte Le saca Saca ahora El Señor Su espada La palabra Y proclama Y proclama Isaías 25 Pero el Señor Dale fuerte Dale fuerte ese aplauso A Jesús Jesús A los pies del Dios Te amó Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad En espíritu y verdad Te vamos a adorar Amén 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 Amén